en la casa nunca falta no nunca falta en la casa nunca falta ese mosaico está hueco aire que tú lo pisa y como que se despegó que cogió aire con el tiempo en la casa nunca falta ese ratón que tiene tres meses mudado en la cocina y te busca y busca para matarlo y escondiéndose escondiéndose y es tan desgraciado que cuando se muere adentro un hoyo y un blog y ese bajo y en la casa nunca falta en serio de barato un anex de barato un anex le dio un marronazo tuve que poner el ratón el ratón tú lo envenena y después te dice encuéntrame en la casa nunca falta una toalla limpia para si te pone enfermo no no pues si llega a visitar guardar 97198 en la casa nunca falta buenos días de la casa nunca falta en la casa nunca falta que la ropa que tú ni la boca pero tampoco la ponen tú no tiene para un día hay gente que frontera con el clóset lleno en la casa nunca falta una chamaquita quinceañera de calentar que se los quiere dar el barrio entero y tú detrás de ella, con mi hija, mi hija, aguántate por Dios. En la casa nunca falta un saco que mata todos los pantalones. Sí, 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 sí. En la casa nunca falta una cantinita, un cofrecito lleno de papeles. Claro. Recibo. Que es precisamente el envase de la galleta. De las galletas esas. De la mesa. No, de la de Navidad. De Navidad. Que vienen en la caja azules y morados. Claro, buenos días. La mesa creo que se llaman. Hola. En la casa nunca falta una cantina que se le perdió la tapa. ¿Cómo fue? Una cantina que se le perdió la tapa. Ay, claro, nunca falta una cantina que se le perdió la tapa fue. Se le perdió la tapa. En la casa nunca falta esa hornilla que no funciona. Esa es la vaga de la casa, la jaragana. Una hornilla. Ese tiene el problema de respiración de gas. Hace mucho y se dañó sola. Sí. En serio. Buenos días. Gachones. ¡Epa! Feliz mitad de semana. Igual para ti en la casa nunca falta. Yo tengo el chín del canfor en la nevera. Sí. Sí. Y la caja de galletitas que después que sacan la galleta la cogen para los hilos y la aguja. Esa es la caja de galletas danesa, dice Chivato. Danesa son. En la casa nunca falta medio taja de limón en la nevera seco. Es verdad. Es verdad. Es oxidado ya casi. En la casa nunca falta lo que se llama reguero de funda de supermercado. Tú la vas guardando por si acaso hay que botar o guardar. Pero tú sabes dónde va eso. En el horno. En el horno o en una gaveta. En la gaveta del gabinete. Claro. En la casa nunca falta buenos días. Buenos días. Hola. Hola, playas y cañones. En la casa nunca falta sal. Porque el día que se acaba la sal hay problemas ahí. En la casa nunca falta una esquina con una filtración. Ya lo sabes. Nunca falta esa vaina. Un de cacare. Un de cacare. Un de cacare. Yo he visto que saca esta pared detiene. Sí, sí, sí. La pared ya de cacare. Jesús santo. Jesús. El mojo. Una escalamita se le hace. Y usted no sabe el daño que le hace eso a la salud. Por eso lo que se me quita la gripe. No. ¿En serio? ¿Apuntar eso? En serio. Y en honor a la verdad al desprenderse la pintura ese plomo se queda flotando en el aire y usted se lo respira. Y usted plomo, 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 plomo. ¡Ey! ¡Buenos días! ¿Cacai? Gordi, diálogo Martín. Martín. Yo no lo sabía. Sí, muro Martín. Gordi. En la casa. En la casa nunca falta siete de la mañana. La vecina que va a beber café habla duro. ¡Eh! ¡Ay, chismía! Habla duro, es verdad. En la casa nunca falta una toalla nueva. ¿Tú lo dijiste? Sí, para la visita. Una toalla nueva, un jabón y un cepillo. Pero yo te iba a decir, en caso de enfermedad, que tú tengas que salir para un internamiento, una sábana y un jabón de olor. Ese jabón, Palmolive, es clásico. Ese es para visitar. Ese es para visitar. Y duro que es. Sí, muchachos. Son dos, Palmolive o Protein. O Kinder. Ah, el Kinder, pero ese es para brillar. El Kinder de miel y de sábana y de vaina. Pero hay un Kinder rosado, lo usan para brillar. Por allá. Ese le da el brillo. Que cuando va a la visita y usa jabón, se ponen guapas las amas de casa cuando los de la casa lo comienzan a usar. Porque lo dejan de vaina. Eso de la visita, ¿puedo ser para usarlo? Coño. En la casa nunca falta. En la casa nunca falta un electrodoméstico dañado. Hay algo dañado. Claro, claro. Y una licuadora. Pero está ahí. El radio tenía siempre unas teclas un día. Es mejor que yo. En la casa nunca falta algo en la nevera que nadie lo usa. De verdad. Una cantina llena con una carne vieja, con una vaina. Los espárragos, tráemelo. Aceite de coco, que a lo mejor lo tiene y no sé para qué. Al cabello y para... No, para el estómago. Sí, buenos días. Buenos días, hijo de tuta. Hola. Bienvenido, ¿cómo estás? En la casa nunca falta la mujer peleando cuando uno llega cansado del trabajo. Wow, así es, mi hermano. Porque tú trabajas en un bar como un estripe. Imagínate. En la casa nunca falta. En la casa nunca falta una puerta o que creció con el agua que se está como rozando con el piso o que está de bambá, que se está despegando de un... ¿Cómo se llama? De una bisagra de esa. En la casa nunca falta una ventana que por ahí si fácilmente alguien descubre se mete en fácil. Sí, sí. Las cristales. Hay una. Que se saca. En serio, que se saca y que lo seguro está dañado. Es que viene como con hojas, con hojitas de cristal que se quitan así. En la casa nunca falta ese sobrante de aceite porque con ese aceite es que tú fríes los huevos, el pescado, todas las vainas porque ese aceite es que te da el saborcito de las odiendas. Para los moros y los locrios, maestro. Pero ya para los huevos fritos es otro aceite porque entonces no puede ser el mismo... Se ensucia el huevo, se ensucia el huevo. Se ensucia el huevo. Se ensucia. Ese aceite es para moros y locrios. Sí. O para freír o carne. Y fritos verdes. Yo lo boto. Ay, los fritos, fritos. Pero a veces están los fritos oscuros ya. Oscuros ya, exacto. Yo lo boto. En la casa nunca falta un llave indañado. Sí. Que tengo un truco para abrir. Buenos días. Hola. Buen día, Luis Mofle. Sí. Luis Mofle. Sí, eso de tuta. No, no. Luis Mofle. En la casa nunca falta una oye presión para prestarse a la vecina para la bichuela. Ay, sí. ¿Tú lo que quieres es que yo te hablas de los granos? ¿Eh? ¿Eh? Eso es lo que dices. No, le pregunto a Luis a qué se dedicaba, pero en la casa nunca... Luis Mofle, me imagino. A Mofle. El pobre lo que está es a trabajo y caliente, que se reviene. Ay, en la casa nunca falta una prenda de vestir donde se guardan cosas. Un saco viejo. Donde se guardan documentos y dinero. Y dinero. Y dinero. ¿Por qué tú estás dejando? Ay, yo tengo unos cuantos en un saco negro ya. No, no. En la casa nunca falta ese jarro de aluminio para empezar el café. Ay, sí. Diantres, sí, mi amor, ¿eh? Ya lo sabes. Hay café para no beberselo. ¿Y qué es que te va a tomar café, mi amor? En la casa nunca falta una greca. Pero sin asa. Sin asa. Pero sin asa. Sin asa. La greca se le derritió la asa un día que se te olvidó y el café gedió. Gedió. Y se derritió y esa vainita cayó en la hornilla. Pero oye, yo creo que es uno de los requisitos para casarse. Comprar una greca porque aunque no tomen café en la casa hay greca. Es que la sigue por la visita. Mira, dice una chica por acá la casa nunca falta una ventana si son de aluminio sumía. Sumía. De una pedra que le digo una vez jugándolo, muchachos. O cuando viene a ver tú mismo la sumes que es la ventana casi del frente un día que se te queda un muchachito flaco del barrio ven, ven y levanta el roquillo. En la casa nunca falta ese jarrito de aluminio tú sabes para qué para beber agua fría porque ahí es que el agua coge sabor. Yo tengo una lata de salsa ya. Una lata de salsa, sí. En la casa nunca falta un pote de mayonesa vacío que tiene ahí o un dulce o tiene el aceite del usado o tiene hilo y aguja o tiene un chin de mayonesa pero ya oxidada que hiede porque ya se da espérate también ese pote de mayonesa sirve para remedio casero porque tú le echas mil de abejas cebollín o menoli y limón y salada en la casa nunca falta buenos días buenos días muchachos hola hola hey dímelo bro ya lo sé cómo estás bien super bien gracias en la casa nunca falta esa alfombra de pantalón fuente azul ese pantalón que era del hombre de la casa porque es más fuerte tú sabes y ya el hombre lo tiró porque se le pichan por los timbales que no sé si es que tienen dientes ahí abajo el caliente el caliente de los pelos de los pelos es que cuando los pelos cuando los pelos los testigos hacen fricción van dañando la tela va quemando la vaina todas las mujeres de este país van a decir que sí señores en la casa nunca falta el trapito de la cocina que con eso tú limpias todo limpias los zapatos limpias la nevera limpias toda la vaina en la casa nunca falta medicamento vencido claro ¿qué vamos a tener tu diametria farmacia en mi casa tres jarabes en la puerta de la nevera y esa centrum que ya se vencieron se dañaron el otro día me veía que un hombre me apresó y que ah pasa nada me estaba vencido ahí me dio un dolor más fuerte buenos días que vaina la olla de presión la olla de presión que le falta muchas veces el rabito de arriba claro que hay que ponerle un cubierto o se le dañó la goma no haga represión de verdad exacto que dura más y ahí se convierte en una olla cualquier exacto yo me tomé una vieja arabencilla y se me paró la digestión buenos días eh 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 oye digo que nunca falta la casa ajá la cajita de galletas la de novedad eso se llama las galletas danesa danesa mi hermano o de mantecado son sí 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 es buttercookie a eso se refieren yo lo subí ahí que soy para guardar el pincho digo aguja hilo y y su pincho una pregunta si el tres pasitos está vencido mata yo no quiero averiguar porque me imagino su efecto secundario sería matarte yo creo que no si está vencido te intoxica ah pues no te matas pero no te matas no no pues está bien pero no pero de un suto pero de un suto sí claro porque te dolo de barriga si está vencido los ratones lucen como droga que diga esta vaina es para gozárselo pero yo se lo ofrezco ¿quién quiere averiguarlo? no gracias gracias dáselo a Alexandra a Dalisa hola en la casa nunca falta ay sí mi amor ¿ese qué? la palita o el sartencito prieto de freilo huevo que un día a la dueña de la casa se le ocurre pagar para que lo brillen y pega todo y daña todo se daña eso usted tiene que dejarlo ahí la palita de freilo es que mientras está prieto sirve como teflón sí y no se pega nada diablo pero es verdad natural no lo brillen en la casa nunca falta gordi la hornilla sucia siempre tan sucia y los niños de prieta bueno en mi casa la tuya la mierda es niquela de nueva cuidao con el cuidao con el dile que deje de ver está brillando yo estoy pejea en la mía me deja haciendo hay una cocina hola hola 15 años llamando y nunca había comunicado ay tengo 15 años haciendo llamarita tengo 15 años haciendo llamarita en la casa nunca falta ese martillito y ese de tría ah claro en la casa nunca falta una escalerita de madera de barata pero a propósito a propósito de herramientas en la casa nunca falta una herramienta que no es tuya tú la cogiste prestada a alguien te hiciste loco y se quedó y se quedó en tu casa sea el mismo martillo la misma escalera una pala calimocha esa es la pala de corte se llama una pala de corte en la casa nunca falta un calzado que nadie usa unos tenis ahí unos zapatos que están ahí arrombados arrombados llenos de la araña en la casa nunca falta ese palo de coba larguísimo como tú eres medio enano para calzar las cosas que están altas de ti por ejemplo en su casa claro claro bueno si hay un colmado no espérate porque hay cosas por ejemplo hay cosas que los gabinetes de algunas casas quedan altas entonces que tú agarras ese palo largo y jala maestro y cómo te va a jalar un plato con un palo pero no por fin diablo paso con asas esa taza que está toda sin farraga está hermano que le falla diablo si en la casa nunca falta una jarra o un tazón de beber sancocho del dueño de la casa de comer sancocho nunca falta un plato cuarteado que tiene como un llevadito y lo usan diario de porcelana le da para eso uno para ese que te sirve y te toca ese en la casa nunca falta una lata de agua que te mandan en una caja que tú no te lo comes en mi caso una vaina de carne de reenlatada ay si o rabino fácilmente a mí me mandan en jamón enlatado yo digo diablo cosa que nunca falta en la casa jero tuyelo tuyelo en la casa nunca falta un ratón y un gato un gato una macota nunca falta una macota aunque no sea tuya llegó ahí un día si tú le echaste una conconada a un perro te jodiste una vecina mía no tiene mascota pero tiene un lagarto que dice ella él viene el diario ahí son fijos en mi caso es una salamandra la pobre parece que el rabo se le mochó con algún cuadro y adivina ese lagarto es físico lo veo haciendo lagartín y saca el lagarto yo tengo una mascota ella es una cucaracha que la tengo maestrada tú sabes yo le guardo su arroz en el plato de la perra ella va todos los días y se lleva un granito tú sabes que yo sin querer pisé la cucaracha de mi casa y lo único que me dijo fue ay ay patrón gordi dígame racha porque usted me partió la cucaracha de la pisa y patrón que pisa bueno caramba bueno lo metí ahí maestro quiero tuyilo el intuyible hola en la casa nunca falta la matica de sábila enganchada en la puerta eso es lo que para todos los malos o el pan de agua o la herradura la matica de sábila no por en serio y no hay sembrada la mayoría de nuestras casas tienen una mata de sábila a sembrada yo tengo una de verdad yo tengo una sembrada yo no puedo vivir con una tercera tú vas a la sábila la vives sembrando chivato chivato no 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 chivato la sábila es de esas de esas matas que tú puedes donde quiera tenerla si porque no necesita inclusive necesitan tierra ni so digo ni agua ni agua como la cámara necesita de llenar tierra abajo tiene mucho no se barre siébrala ahí a quien a estefani chivato abajo de la cama entre tú y soto no se sabe cuál es más desacreditado adición estefani y nely en la casa nunca falta unos mosquitos de la familia como no te pican a ti llega una visita y empieza la visita por aquí no había mosquitos como que mosquitos de la familia son de ahí son las mascotas de ahí a ti no te pican esperan que llegue alguien en mi casa en mi casa hay una que se llama Anofeles Pérez oye ese es que voy a visitar bebé a mi de marido no al gordo no bueno por lo menos en mi casa hay un maco que cada vez que llueve en la casa nunca falta por el whatsapp tiro por el metro yo soy un sello de ustedes yo viajo mucho por el país y siempre paso su emisora para entretener yo me trabajo solo pero cambiando el tema yo tengo nosotros somos viveros de plantas frutales o sea lo más completo en plantas frutales del país plantas exóticas y convencionales plantas de varios países mira en la casa nunca falta en la casa nunca falta un lado del gabinete sin manubrio sin tiradores sin tiradores hay que sacarle por la orilla con la mano si que tu tienes que dejarle la esquina abierta para tu poderle meter un dedo eso nomás se arregla cuando lo pintan exacto que lo rapillan y es una caballada porque lo que hay que buscar es un tonillito un llabito y ese manubrio lo que cuesta son como 25 pesos de verdad si al igual que en la casa nunca falta ese inodoro que lógicamente no tiene el manubrio porque se le dañó el sistema de adentro que se le rompe la vaina la flota que tu le das la pala y sigue desde el agua y hay que echarle agua hay que echarle agua obligado a esa vaina en la casa nunca falta un machete jaragán como si el que tu tienes para pelear y nunca lo usas ah ya buen día buen día en la casa nunca falta esa matica de sábio y la enganchada en la puerta yo tenía un pan de agua y no aguanté a las 12 me lo metí en la casa nunca falta ay me parecía a Peñagón en la casa nunca falta sí tú sabes que en la casa nunca falta una recua de ¿cómo se llama? lo de los muertos la foto de recordatorios ay sí de difuntos oye que tienen mamá ¿quién es ese mamá? ah ese era mi compadre fulano el padrino de 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 a esta gracia mi tía coleccionaba postalita me hacía falta Manolo ay Dios de recordatorio recordatorio a nivel de tipo tipo postalita tipo postalita un álbum sí tía Leti y ella y yo tía y eso me falta Manolo solamente oigan la viga en la casa nunca falta el cable robado diablo sí ladronazo dale Petro dice Luis y Susana que en la casa nunca falta un mueble o una silla que nadie usa el que está pegado a la pared que casi siempre está roto o es el único bueno que queda porque se ha usado un poco porque hay gente que le tiene unos malitos plantas y con los muebles y que no se puede sentar ahí ¿por qué lo compras? en la casa nunca falta el vecino que va a molar y se queda hasta que se tome el café dale Metro tuya buenos días buenos días en la casa nunca falta un colinto mojoso es verdad un colinto mojoso que no te mata la raja es el tétano que te mal el mojo buenos días buenos días en la casa en la casa nunca falta un jarro acromado el jarrito todo su mío etcétera y de calentar el tigre y el café ya usted sabe pase un buen día y saludo al combo de la Boque dale Boquerosa buenos días hijo de tuta de la Constanza en la casa nunca falta ese calderito negro para fríe el huevo sin asas ya tú sabes en la casa nunca falta un clavo en la pared que nadie usa en la casa que se le mete el espíritu el espíritu sanjuanero ahora cuando llega la luz de madrugués es lo mejor que hace ese sonido dale buenos días soto en la casa nunca falta unos pantios unos voces viendando en la ventana del baño y mira lo que dice Josep mi hermano Josep dice Josep Josep en la casa nunca falta ese personaje que se tira mucho peo saludos para Juan Darío el clásico va de un pronto a hacer una dirigencia me escuchando en su flamante en un K5 en su flamante K5 que el clásico tiene dos vehículos ya tiene solar y de todo ha progresado clásico felicidades finalmente buenos días muchachones buenos días en la casa nunca falta esa biblia abierta debajo del colchón de los viejos y esa caja fuerte que los viejos tienen abajo de esa cama abajo de ese colchón ay para que sepa ese colchón y esa placa para ver los eclipses una placa una placa viejísima que tu ves los huesos los hierros de los huesos de la vieja tuya y el eclipse atrás y a propósito de la placa en la casa nunca falta un reconocimiento un diploma una vaina que está guindando de alguien un trofeo de un nieto un trofeo un diploma una medalla una placa de un vecino el carnet el diploma de locución y la foto del bachillerato yo tengo de locución en la calle tengo uno de primeros auxilios de defensa civil tu no sabes punchar tu no sabes punchar dale buen día buen día en la casa nunca falta esos pan tiquindado en el bar diablo si que eso hablamos el otro día eso causa infección porque la humedad acumula humedad humedad y a su vez entonces los hongos y las bacterias se alimentan de la oscuridad y la humedad los pantaloncillos y los panties tendidos en el mismo baño con la puerta y todo cerrado y la casa cerrada no se debe hay que ventilarlo atrás de nevera yo lo pongo atrás de nevera atrás de nevera tienes nevera de la vieja ya esas parrillas ni vienen no son hongos harina son champiñones champiñones dale ahí buen día en la casa nunca falta un tanque de agua aunque el agua esté fija 24 horas siempre tienen un tanque para el agua lo que nos falta es el tanque azul que lo mandan de Nueva York para basura el tanque los reveros atención viejo en la casa nunca falta esa ponchera que tú usas debajo de la cama para orinar porque te pesas ir para el baño ya los años no es igual yo estoy jato de viaje para el baño madrugada no beba agua después de las 8 mi casa tenemos una clásica una vacinilla de dos plantas con rodillas no me digas que tú tienes un andador para hacer pipí ¿cómo lo digas? ¿qué es un geriátrico? ¿qué es un geriátrico? era una cajita de lego de que el compra un maligua de por dios de por dios entonces se sirvió de cajón empezamos a jugar se quedó un día ahí en la habitación y yo medio prendido me lo pusí y se quedó demasiado sin ir ya me imagino papi me mientas en la caja tiene ruedas ah pues está chulo ahí nada más tienes que retraer los papayos es que tú duermes con aire el aire hace que tú orinas mucho yo tengo con los viejos ya me estoy poniendo media yo duermo con media encima de los viejos yo me acababa sin ella y amaneció congelado yo apago el aire para esa vaina para ni levantarme finalmente metro en la casa nunca faltan esos cuadros escolares de cuando no eran niños recuerda colar recuerdo colar el mío fue con Shakira nunca falta ese cuadro o de los perros jugando baraja o del viejo de la pipa mirándote para donde quiera que tú veas eso se pinta con una ilusión óptica de donde quiera que tú te muevas como bicicleta la monalisa mira donde quiera que tú vayas la muchachita con la espina que la muchachita creció ustedes la vieron buenísima tiene un infán ella tiene un infán la casa nunca falta el patrón el patrón del cielo con los brazos abiertos hace dos mil años maestro maestro con el ojo o si no en la una también que Dios todo lo ve el ojo el ojo del cíclo el ojo del tondero el omnipresente ayer subí sí atónica en la casa nunca falta hay fogón de leña para plantar la bichuela pero eso es lo que en los campos nunca falta no no en la casa que fogón de leña no pero tiene un anáfe nada más para no gastar gas en serio hay gente en el pueblo en la ciudad tenemos muchos campos en zonas aledañas aquí que usan mucho gurabo es un campo moderno don Pedro matanza puñal guayabal el caimito afuera un campo moderno guáguese la boca muy fresco cinco minutos de repuesto adiós por la de cascada por ahí actos mayor eso es un campo puro eso es vaca pura la organización tomen es un campo de millonarios yo vivo el respaldo gladio hermano guáguese la boca respaldo gladio pero tiene usted razón el aeropuerto de santiago está en un campo en la chiva hay un bajo aceldo cuando tú llegas tú no tienes un bajo aceldo te estoy equivocando la autopista ¿dónde está? a tres minutos en mi casa oye te digo una cosa cuando los turistas vienen aterrizando se tapan la nariz yo te bajo apoyo bueno durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado a tres minutos miré un fondo te salvo y dos ha